Y ese material se está escaseando aquí porque como ya la finca que existía ya la vendieron para personas que, uno que la repartieron a campesinos y otro que la compraron para ganadería, entonces ya destruyen las montañas. Siempre cortamos el grueso y el delgado lo dejamos, para cuestión de otro tiempo también, porque no es solamente cortarlo para trabajar hoy o mañana, sino que también tenemos que pensar en un largo tiempo también para que el material no se escase. Esa mata la cortamos, como decía, y entre un año o dos años vamos y otra vez cortamos y otra vez tenemos el mismo material que busquen, porque ella retoña. Y el tiempo para cortarlo también tiene que ser un tiempo bueno, que sea una buena luna, que sea para que el material no se dañe y así obtener un producto de buena calidad. Y si uno lo corta en la luna, porque uno lo necesita, entonces daña la mata y daña el producto que uno hace. Son dos problemas. Entonces yo lo corto antes de que la luna se vaya para tener con todo el pase la luna y después que la luna ya vuelve y coja fuerza, como decían los señores de antes, entonces ya uno vuelve otra vez y corta y no le pasa nada a la mata. Ella se va recuperándose. Bueno, el mejor vejuco para trabajar es el rial. Ese vejuco lo consigue uno, pero es el más dedicado también para cortarlo. Porque ese si uno lo corta mal, ya no se reproduce más, demora para reproducirse. Y el ajo también uno, ají también. Está el cuchareto, está el esquinero, pero lo mejor es el rial, el ajo y ají. Eso no. Eso dan una función completa. Da para sacar uno los parales, da para sacar la fibra para tejer, da para sacar la fibra para amarrar y da para poner. Ese da para todo. ¡Gracias! 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 Y como yo esto lo estudié porque yo estudié el arte, no lo estudié en ningún colegio, ni universidad, ni nada, porque eso no existía. Yo veía a mi mamá cómo hacía y yo me ponía también a amnesiar. Y me pusieron el colegio y no me gustó porque no... Bueno, como dice mi papá, pues no aprovechaste el estudio. Bueno, no aproveché el estudio, pero aproveché el arte que de hoy en día me ha servido de muchísimo. Los hijos míos sí, ellos pagué un bachiller y todo, y están estudiando gracias a ellos por el arte. Y hasta hoy no me ha hecho falta el saber ya. Yo sé cualquier letra, yo sé escribir mi nombre, pero no soy preparado en el colegio. Pero sí soy un profesional en las cuestiones artesanías. Ya de instructor, ya doy clases, me llaman a los colegios, ya doy charlas, ya doy cómo utilizar el arte, el bejugo. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!